Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Os extrañará nuestra larga ausencia porque hace prácticamente un año, creo que fue en enero del año pasado, que no grabamos un vídeo sentados así delante de la cámara. Hemos hecho vídeos de algún que otro viaje, pero los que nos seguís por redes sociales y los que habéis visto los vídeos de los viajes, pues sabréis que hemos te dado la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Y vaya bendito, con el embarazo y con la llegada de nuestro peque Alejandro, y por eso no hemos tenido tampoco mucho tiempo de ponernos delante de la cámara para saludaros y contaros cositas. Y de hecho ahora veremos este vídeo porque Alejandro lo tengo aquí al lado, pero no sé cuánto va a aguantar, así que vamos a intentar hacerlo rapidito. Lo antes posible, sí, sí. El último vídeo que grabamos fue de consejos para llevar mejor una relación a distancia. Qué casualidad que ahora vamos a explicar cómo viajar con un niño, con un bebé, de tres meses, que es cuando tenía Alejandro cuando viajamos a Valencia estas navidades. Y es mucha coincidencia, ¿no?, de grabar un vídeo después. Así es como nos ha cambiado la vida, ¿no?, en un año. Entonces, bueno, simplemente explicaros que estas navidades pasadas, pues viajamos por primera vez a Valencia. O sea, fue un viaje relativamente corto con Alejandro. En ese momento él no tenía tres meses. Y grabamos un poco la experiencia de volar la primera vez con él, con la intención de tener un recuerdo nosotros, lógicamente, pero también de compartir con vosotros un poco los consejos basados en esa experiencia, ¿no?, de cómo volar con un bebé tan chiquitín. Así que aquí os vamos a dejar con ese vuelo de ida, para que lo veáis. Que salió fantástico. Sí, ya veréis que es el viaje perfecto. Pero, no os vayáis porque después de ese vuelo de ida volvemos y os contamos el de vuelta. El de vuelta que fue todo lo contrario. Sí. Ya os contamos luego, ¿eh? Adentro vídeo. Vamos a dejarla ahí. Vamos, let's go. Aquí vamos listas para farturar todas las maletas. Hemos llegado con mucho tiempo de antelación, ¿verdad? Una hora, casi. Pero es un poco odiseal para pasar el control de seguridad. Sí, sí. Por eso, si venís con bebés, mejor salir con tiempo de antelación. Esto es algo que nosotros no hacíamos antes nunca. Siempre íbamos con la hora, justa, justa, justa. Y ahora, yendo con Alejandro, pues lógicamente nos hemos concienciado a que hay que salir una hora. Sí, sí, sí. El control ha ido muy bien. Hemos podido pasar todos los líquidos de biberones para él. Si lleváis potitos también no hay problema. Y luego, ahora os enseñaremos el carrito. Que consta que este vídeo no está patrocinado, pero es que este carrito para viajar es una maravilla. Sí, sí. Vale como equipaje de mano. Sí. Se tiene que plegar para pasar por el control de seguridad. Pero luego ya en el avión es como un equipaje de mano más y no cuenta en realidad. Es lo bueno. Y una de las ventajas del CIRCUM9 es que tenemos embarque prioritarios. Pasos de los primeros del CIRCUM9. Estamos esperando que pasen y nos toca a nosotros. La primera prueba del avión. Ha superado la primera prueba del avión. Ah, es que se está cortando genial. Ha llorado un poquito después de cogerlo. Pero es lógico y normal. Y bueno, un consejo que nos habían dado y que a nosotros en un momento nos ha funcionado bastante bien. Es que cuando el avión estaba despegando, justamente además de haber tomado la toma, él estaba pasando el biberón. Por lo que con la succión, la brecha nos permitió que no llegue de las otras heridas. Y si no, pues el chupete. Él ya está un minutito con el chupete. Ya se ha dormido. Y está muy tranquilo. No se suele. Sí. Nos han dado un cinturón especial para él. No lo puedo enseñar por ti. No lo quiero mover ahora que está dormido. Pero vamos, que van muy bien. Van muy sujetos. Y aquí al lado de los papis están a gusto. Y alguna de las cosas que el sujeto que les ha llevado en el avión, pues bueno. Esto es indispensable. Una muselina, una toallita para la recalcitación. Como se ha dicho, un chupete, un biberón. Y luego pues para vuelos especialmente largos, siempre es conveniente llevar un cambio de ropa o dos. Y también algunos pañales. Y empezamos a descender. Aterrizamos en 10 minutos. Como habréis podido ver, el vuelo fue estupendamente. Salió todo fantástico. Alejandro durmiendo prácticamente casi todo el vuelo. También tenemos que decir que fue un vuelo directo. Ginebra, Valencia, hora y media, cortito. A las 9 de la mañana salimos. O sea, que es justo cuando la hora por la mañana se despierta muy activo. Pero luego sobre las 10 de la mañana es cuando él hace una siestecita. La siesta del borrego. La famosa siesta del borrego antes de comer. Que justo coincidió el horario del vuelo. O sea, que por lo menos eso sale muy bien. Bueno, entonces nosotros ya nos confiamos, ¿no? Pensamos que éramos unos maestros en viajar con bebés. Y luego nos dimos cuenta que mucho más de la realidad. Os contamos un poco cómo fue la vuelta. Así en resumidas cuentas. A la vuelta desafortunadamente no teníamos un vuelo directo. Fue un vuelo con escala en Zurich. Fue cuando hizo tan mal tiempo después de las fechas de Reyes. Y los vuelos estaban retrasados. Con lo cual nuestro vuelo de Valencia salió con retraso. El de Zurich también salió con retraso. Y bueno, el caso es que pues dadas las circunstancias. Estuvimos dentro del avión más de lo normal antes de que despegase. Sabiendo que iba a hacer mucho frío. Vestimos demasiado a Alejandro con pantalón de pana o varias capas. El pobre iba pero acerpadito, acerpadito. Gran error. Gran error. Es un consejo. Por lo menos no es que tengamos muchísima experiencia en viajar. Que fue nuestro primer vuelo que nos salió relativamente complicado. Pero sobre todo, aunque haga mucho frío en el destino, no abrigarlo. O por lo menos nuestro consejo es que no se le abrigue demasiado. O llevar capas que fácilmente se puedan quitar. Porque a nosotros fue lo que nos pasó. Que antes de despegar, como estuvimos tanto parados, el aire acondicionado no estaba puesto. Hubo un momento que hacía de mucho sofoco y mucho calor. Tuvimos que empezar a quitarle ropa. Y encima él pues lógicamente se puso a llorar porque estaba agobiado del calor que hacía. Si nosotros teníamos calor, pues él el pobre. El pobre se agobió. Yo creo que con todo el mundo pasando. Aparte entramos de los primeros. Gracias a tener un bebé. La prioridad. La prioridad. Que entramos de los primeros al avión. Y yo creo que él se agobilló. Que empezó a llorar de una forma descontrolada. No lo podíamos calmar. Al final tuve que salir yo con la azafata antes de despegar casi a la puerta de salida del avión. Para que le diera un poquito el aire. Y menos mal eso lo calmó un poquito y luego pudo volar relativamente bien. Entonces ese primer vuelo pues después un poco del drama del principio. Luego se calmó cuando ya despegamos y fue bien. El segundo también salió con retraso. Pero nuestro hijo es muy oportuno. Y cuando estaban las luces apagadas, los cinturones abrochados y ya todo el mundo quieto en sus asientos. A 5 minutos le despegar. Pues le vinieron sus ganas de hacer aguas mayores. Por decirlo así más educadamente. Y no sé los que tengáis bebé si os pasa lo mismo. Pero con nuestro bebé cuando hace hay que cambiarlo inmediatamente. Porque si no la caca hasta aquí. Y bueno sí, tuvimos que cambiarlo enseguida. Por lo tanto nos levantamos rápido. Fuimos a hablar con la azafata y decir oye necesitamos cambiarlo aunque el avión salga en 5 minutos porque es que no puede estar así el bebé. Y bueno la azafata muy amable nos abrió la puerta del cuarto de baño. Nos dijo por favor muy rápido lo tienes que cambiar. Fue como un cambio de ruedas en entrada en boxes. Es como si fuera la Fórmula 1 intentando cambiar el pañal y limpiar a Alejandro en 2 minutos. Y así nos salió. Bueno a lo tanto me salió a mi. Me olvidé un calcetín dentro. No le puse bien el body. Nos tuvieron que dejar una bolsa de plástico para meter toda la ropa que había ensuciado. Bueno fue un poco estresante. Y yo solentemente me imaginaba esa situación viajando yo sola que va a ser el siguiente vuelo que hagamos voy a ir yo sola y cruzo los dedos porque no me pase. Entonces bueno eso fue un poco toda la aventura del viaje de vuelta. Con lo cual. Y por lo tanto llevar muda. Dos mudas mínimo. Fáciles de quitar y poner. Aparte de varias capas que os hemos dicho antes que se pueda quitar y poner fácilmente pues también por el hecho de que tienes que cambiarle el pañal. Los aviones tienen una mesa para cambiar dentro de los baños. Un cambiador. Pero claro el espacio es muy reducido. Agobia un poco. Entonces lo puedes cambiar perfectamente pero cuanto más rápido lo hagas pues más cómodo. Mucho más cómodo. Luego bueno pues eso fue ya el final del drama. Luego se tomó su biberón. El aterrizaje bien tal. Pero fue un viaje un poco intenso. Entonces aparte del tema de la ropa. Llevar los biberones como os explicamos en el vídeo y tal. Algo más que aconsejaría yo. Sería intentar llevar la menor cantidad de trastos posibles. O sea equipaje de mano. Yo creo que con niños ya hay que olvidarse. Es muy optimista. Un poco aconsejar eso. Llevar una mochila. Sí. Una mochila. No llevar trastos de maletas. De mano. De estas que no son tampoco muy flexibles. No. Lo mejor es mochila. Todo ahí dentro. Bien en compartimentos que sepas donde está cada cosa en cualquier momento. Y... Para dejarte las manos libres. Para llevar el carro. El niño. Sí. Si vuelas solo. Yo también recomendaría. Que es lo que voy a hacer en el próximo viaje. Una mochila. O un fular portabebés. Para en el caso de que necesites tener las manos libres. Tú puedas meter al bebé ahí. Y ya colocarte en el asiento. Poner tu mochila abajo. Bueno. Lo que te sea necesario. Y yo creo que algo muy importante también es el ir relajado. El que si el bebé llora es un bebé. Nosotros al principio. Yo antes de tener hijos también era de las que veía un bebé dentro del avión. Y era como uff. Nos va a haber vuelo. Quien me ha toqué al lado. Quien me ha toqué al lado. Bueno. Ahora estamos en el otro lado. Es así. Es así. No hay otra. Y la gente lo tiene que entender. Sí. Porque si no ese nerviosismo se lo pasas al bebé. Se lo contagas al bebé. Y es peor. La bola se hace más grande. Luego otra cosa yo que aconsejaría también. Contar con la ayuda del personal de a bordo. Si viajas solo. Sobre todo. Si vas acompañado. Es más fácil. Contar con que es su trabajo. Están ahí para ayudarte. Pues oye. En un momento determinado. Sobre todo en vuelos de larga distancia. Yo además he leído. Que eso no lo sabía. Que si vas solo. Los azafatos o las anzafatas. Están ahí. Para echarte una mano. Y esto es otra cosa de lo que pasa con los bebés. Que un bebé y Youtube es un poco complicado. Así que Alejandro está requiriendo ya nuestra atención. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy. Intentaremos seguir grabando más vídeos. Sobre todo ahora de nuestra experiencia de padres primerizos. Viajeros. Residentes en el extranjero. Y si tenéis alguna pregunta. Algún comentario. No olvidéis de dejarlo abajo del vídeo. De suscribiros al canal. Para estar siempre al día de las novedades. Y nos vemos muy prontito. Nos vemos muy pronto. Y sobre todo. Esperamos que esto os haya ayudado mucho. Y os sea útil. Desde nuestro humilde punto de vista. Por supuesto. No es que nosotros seamos unos super expertos. Pero lo poco que la experiencia que estamos teniendo ahora. Empezando a viajar con bebé. Pues que os pueda ayudar a los que sois padres primerizos. O vais a serlo dentro de poco. Chao.